Hola, gracias, buenos días a todas y todos. Es de verdad un gusto, un placer estar en este foro, sobre todo en este foro de Salubristas en Formación. He de platicarles que durante mi formación personal como residente de epidemiología impulsamos mucho que este tipo de foros existieran, que este tipo de foros se promocionaran y que este tipo de foros se divulgaran. Porque es muy importante reforzar, dar mucha fuerza, dar mucho empuje a quienes se están formando en este mundo de la salud pública, desde la perspectiva y desde la rama que ustedes gusten y manden. Desde la epidemiología, justamente, desde la vacunología, justamente desde la economía, hablando de que ya hay también economía en salud y términos muy, muy importantes a este respecto. La invitación que hemos tenido para platicar con ustedes en este foro habla de la salud digital y la atención primaria a la salud. Dimensionemos la atención primaria a la salud. Déjenme cambiar de micrófono para poderme mover. Listo. ¿Me escuchan ahí? Sí, creo que sí. Bien, porque no puedo estar sin moverme, como pueden darse cuenta. Dimensionemos la atención primaria a la salud y este concepto que existe desde la década de los 70, inicios de los 80, en que una declaración justamente de salud universal, en la declaración de Almata, propone y empuja este concepto que conocemos como atención primaria a la salud. Y que persigue, como tal, tener un acceso universal, universalizar los servicios de salud y que puedan funcionar y que puedan ser accesibles para todas las poblaciones y para todas las personas. Y que incluso en estos últimos años hemos tenido, a partir de la creación y de la generación del concepto de salud digital, hemos tenido esa necesidad de ubicar al individuo, sí como parte de una comunidad, pero individualizar justamente las atenciones para poder mejorar justamente tanto la cobertura como los resultados. Hablando de términos y de conceptos, justamente mencionar que salud digital tiene que ver con la relevancia que toman las tecnologías de información y que están muy de la mano con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto que conocimos como Objetivos de Desarrollo del Milenio y que lamentablemente todavía tenemos algunas deudas con el cumplimiento de ellos, y que se alargan justamente para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Diez de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que ver justamente con la digitalización de los servicios de salud. Habla, el concepto como tal, de incorporar tecnologías de información con la intención de digitalizar y de mejorar la comunicación de todos los procesos de atención sanitaria. Desde la generación, por ejemplo, de expedientes clínicos electrónicos hasta la base de datos más robusta que ustedes se puedan imaginar para poder mejorar estos procesos. Este concepto toma más fuerza a partir del proyecto de la Estrategia Mundial sobre Salud Digital 2020-2025, que es publicada justamente a partir de esta resolución que ustedes pueden ver aquí en una Asamblea Mundial de la Salud. La resolución WA 71.7 sobre salud digital dice que la salud debe ser accesible, asequible, escalable y sostenible. Es decir, no nada más dejarla a un solo nivel de atención, sino tratar de incrementar tanto como sea posible la cobertura. Para poder utilizar justamente los datos sanitarios, para poder basar esta atención, como lo hemos intentado hacer a partir de la salud pública, en promoción y prevención para mejorar la salud, en bienestar y para alcanzar, como les decía, los objetivos de desarrollo sostenible. Esta iniciativa tiene cuatro ejes rectores principales que ustedes pueden ver en pantalla. Pero llamo su atención más bien a esta nube de palabras que tienen más bien que ver con todo este boom tecnológico que hemos tenido, esta explosión tecnológica que hemos tenido en los últimos años. En donde se centra precisamente en conceptos como ciber salud. Todos tenemos un reloj, o bueno, la mayoría puede tener acceso a un reloj inteligente, a un teléfono inteligente. Y a eso me refiero al hablar del Internet de las cosas. Podemos tener al alcance de la palma de la mano información en segundos, compartir datos en segundos, compartir un video en tiempo real en segundos, y a esto se refieren este tipo de conceptos. Evidentemente esto refuerza la comunicación, la hace mucho más sencilla y nos lleva a otro tipo de conceptos, como el desarrollo, como la seguridad, como la robótica y últimamente el desarrollo de la inteligencia artificial que aplicada a la salud pública nos va a servir mucho más que para simplificar procesos de investigación o procesos de educación. Los principios rectores de la salud digital hablan de que es indispensable reconocer la institucionalización de la salud digital y que todos los sistemas de salud de los países puedan comprometerse para poder tomar decisiones que puedan hacer que esta información pueda estar alojada y disponible en lugares seguros, hablando de tecnología, hay términos que van un poquito más allá justamente de la salud digital, que habla justamente de una cadena de seguimiento, un chain stock, que así lo define el concepto, donde dice que se aloja la información, está disponible para los sistemas de salud o para los actores que necesiten determinada salud, siempre protegiendo los datos justamente del usuario y eso facilita el análisis a diferentes niveles de acuerdo a las necesidades que se generan en cada uno de los niveles de atención. El segundo principio rector habla de reconocer iniciativas de salud digital para que se genere una estrategia integrada, es decir, lo que hace la salud pública a través justamente de las funciones esenciales que no deja intervenciones aisladas, es indispensable coordinar, es indispensable articular estas acciones precisamente para ser más funcionales y que los resultados sean más efectivos, de acuerdo a las estrategias y líneas de acción que plantea la salud pública. Como tercer principio rector habla de promover el uso adecuado justamente de estas tecnologías digitales para la salud. Este es un reto muy muy grande que va justamente de la mano con el cuarto principio rector que habla de abordar las necesidades y los principales obstáculos que enfrentamos los países que estamos en aras de desarrollar justamente todos estos sistemas que hablan de salud digital. Nos enfrentamos a obstáculos en que si bien el sistema de salud ha tenido más de una intervención y más de una iniciativa por digitalizar ciertos procesos en los sistemas o bueno en los diferentes niveles de salud se ha dotado en diferentes centros de salud incluso de primer nivel de equipo de cómputo. Sin embargo el equipo de cómputo que llegó a determinado centro de salud resulta que en el centro de salud no hay luz o no hay internet. Eso naturalmente que dificulta estos procesos. Hay un concepto muy interesante y le llamo su atención justamente a la fuente de donde se obtiene este concepto que habla de la interoperabilidad. Esta interoperabilidad significa o más bien se refiere a estos cinco fundamentos que tienen que ver con establecer un marco jurídico un marco normativo que hable de cómo pueden funcionar y ser interoperables es decir que pueda funcionar de la misma manera en diferentes instituciones que pueda ser interinstitucional que pueda ser al que puede estar al alcance de los diferentes niveles de atención tanto primero como segundo como de alta especialidad y que puedan estar a la mano precisamente todos los datos que se recuperen de cada usuario que solicita atención médica. Este es otro tema es otro podría ser otro tema de discusión porque los desarrollos que hemos tenido a lo largo de la historia de la salud digital hablan de esfuerzos aislados generación de expedientes electrónicos tal vez fundamentados en un sistema operativo que lo hace inoperante cuando se intenta hacer o echar a andar a otro nivel y insisto esto al hacerlo de manera aislada pues resulta mucho más complejo y resulta muchas veces en un gasto infructuoso porque es difícil darle mantenimiento porque es difícil mejorarlo incluso a lo largo del tiempo. Favorecer el desarrollo de sistemas de información y su integración esto es muy interesante México a partir del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha sido precursor y ha sido punta de lanza precisamente en el fortalecimiento de los sistemas de información porque los productos que genera son robustos son confiables llevan a lo largo de todo su proceso varios puntos de verificación y varios tramos de control que los hacen sumamente confiables los mejores ejemplos que podemos tener en nuestro país pues puede ser el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por vector por ejemplo de enfermedades febriles exantemáticas por ejemplo y el últimamente o en estos últimos años el que verifica o el que notifica y registra todos los casos que están asociados a la inmunización o a la vacunación esto es muy importante y es un concepto que toma justamente este documento que se trata de empoderar al paciente es importante capacitar al paciente y es muy importante entrenar al paciente a que reconozca a que conozca y a que reconozca su enfermedad a que conozca cómo vivir con la enfermedad y a que reconozca cuando la enfermedad se le está saliendo de control cuando puede tener algún signo algún síntoma que hable de una exacerbación y la salud digital va a ser una herramienta muy útil y fundamental justamente para que el paciente al reconocer estos signos lo pueda comunicar de una manera muy 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 rápida y justamente a partir de un sistema digital esto nos va a ayudar a resolver aspectos legales y regulatorios siempre y cuando el marco justamente jurídico y normativo pueda estar bien documentado México está en aras de desarrollarlo está todavía en proceso de trabajarlo y esto también es muy importante la capacitación de los recursos humanos es indispensable empoderar al paciente sí pero es también muy importante mantener entrenado al recurso humano que tiene que ver con la atención sanitaria para que pueda ser otra una herramienta que se sume justamente a esta cadena que pueda facilitar los procesos y que pueda tener mejores resultados el paciente la salud digital como tal y en su concepto consta o debe cumplir digamos con estos seis preceptos que ustedes pueden ver aquí o las seis P's es proactiva porque de manera en cuanto a su ejecución es muy dinámica lo que les decía hace un momento es personalizada si bien hay intervenciones en salud pública comunitarias se está basando en que estas intervenciones puedan ser comunitarias perdón personalizadas es predictiva porque no está quedándose únicamente con la información que nosotros estamos virtiendo justamente a estos sistemas sino que a través de esta información empieza análisis sistemáticos sistematizados que predicen justamente el comportamiento de determinada enfermedad es preventiva y es participativa porque trata de empoderar al paciente y a partir de eso como les decía estar siempre en búsqueda de la prevención de la enfermedad y de la promoción de la salud y es permanente es decir a lo largo del tiempo va siendo cíclica y ese ciclo naturalmente vuelve a empezar es indispensable también que para que esta salud digital pueda cumplir con todos estos preceptos exista una ingeniería una reingeniería perdón en la prestación de los servicios de salud los sistemas de salud fueron diseñados a través justamente de todos los modelos históricos que conocemos a tener al paciente sentado enfrente de nosotros y en medio tener un escritorio y nosotros estar siempre llenando formatos siempre llenando documentos siempre llenando recetas siempre llenando un formato de notificación esta reingeniería implica justamente que a partir del uso de tecnologías de información de tecnologías digitales se pueda facilitar todo este proceso y centrarnos evidentemente en la persona que el impacto sea sostenido y sostenible y para que esto pueda evaluarse es indispensable generar indicadores como punto de partida de la mejora que proponemos o de los sitios en donde tenemos que intervenir para mejorar el proceso es indispensable tener una visión a largo plazo a muy largo plazo en nuestro país insisto todavía hay algunos obstáculos que nos limitan para el funcionamiento de la salud digital y que la implementación pueda ser efectiva como les decía en todos los niveles técnico operativos y eso es muy importante porque es justamente en donde más obstáculos se ha encontrado y eso también es muy importante y que se fomenta desde la salud digital la transparencia y la rendición de cuentas porque esto no tiene que ver únicamente con un asunto financiero la rendición de cuentas también tiene que ver con el usuario para saber si o para informarle si las intervenciones que se están teniendo con él pueden ser o no efectivas ahora ¿cómo se articula la salud digital con la atención primaria a la salud? en su extremo derecho ustedes pueden ver que estos son los componentes que tiene por definición la atención primaria a la salud debe ser accesible debe ser integral o se pretende que así lo sea debe haber coordinación y continuidad justamente entre todos los niveles técnico operativos tiene un enfoque como les decía familiar y comunitario pero esto pareciera ser contradictorio porque los enfoques que tiene la salud digital tienden a ser individualizados justamente los enfoques los abordajes tienden a ser individualizados porque a partir justamente del cambio o de la gestión de cambio en un individuo en una familia bueno al interior de una familia o de una comunidad naturalmente que se empezará a generar justo esta gestión de cambio a niveles comunitarios es universal porque este como ustedes sabrán es el enfoque más ambicioso de la atención primaria de la salud pretende justamente que sea universal y que pueda ser accesible para todos los individuos y que incluso se ha tomado como bandera política justamente para promover los sistemas de salud a lo largo del tiempo y está fundamentado como les decía en la prevención y la promoción de la salud históricamente la atención primaria de salud se ha articulado con la salud digital precisamente con los procesos de telemedicina es decir atenciones a distancia a través de una computadora a través de una cámara web y que ha tenido algunos avances muy importantes y que ha tenido resultados muy interesantes con respecto a la atención sanitaria se ha ligado históricamente como les decía a registros médicos electrónicos a través de expedientes electrónicos a través de otro tipo de sistemas y se ha ligado a través perdón de la automatización de procesos administrativos y operativos y mucho de esto tiene que ver justamente con los ejemplos que les citaba hace ratito la creación de los sistemas de vigilancia epidemiológica tienen que ver con la notificación que nos lleva a un registro y que ese registro tiene que llevar un seguimiento desde la fecha de inicio de síntomas hasta una clasificación intermedia para saber si estamos ante una vigilancia sindromática ante un sistema de vigilancia especial y que nos lleva justamente hasta una clasificación final para saber cuál fue en el mejor de los casos el agente causal cuál fue el desenlace del paciente si está vivo si es una defunción si regresó a su casa si estuvo hospitalizado si ameritó una intervención mayor e incluso en algunas de estas plataformas podremos saber a tal detalle si la persona estuvo o no vacunada contra la enfermedad y esto nos lleva a otra clase de análisis más minuciosos que tienen que ver con eso con automatizar procesos y que a partir del análisis de todos estos procesos se toman decisiones administrativas operativas y que recaen justamente en esta función esencial de la salud pública que tiene que ver con el financiamiento educación y empoderamiento a los pacientes esto es algo muy importante históricamente también se ha visto que los sistemas de salud y los modelos de atención en salud intentan capacitar al usuario sensibilizarlo para poder saber cuál es la causa de su enfermedad cuáles son los posibles desenlaces y qué es lo que puede suceder en todo el tránsito de su enfermedad y por último una recopilación y análisis de datos que justamente nos dará mucha más información más robusta mucho más fina que sirve precisamente para tomar decisiones que puedan saber si esto puede e incluso evaluar si esto puede ser o no útil si es útil continuar reforzar y si no es útil bueno tal vez redireccionar la estrategia redireccionar la línea de acción para poder corregirlo o mejorarlo ahora cuáles son las tendencias de la salud digital no todo es telemedicina no todo es un expediente clínico electrónico a partir de esta iniciativa de mejora que ustedes pueden verlo en la fuente citada por el banco mundial habla de tres puntos que son o se están volviendo tendencias justamente para la salud digital en cuanto a la atención primaria a la salud la salud digital ha hecho más precisos o más precisas las atenciones en salud el hecho de automatizar un proceso el hecho de digitalizar un proceso nos hace mucho menos complicado y menos complejo hacer por ejemplo determinados cálculos al dosificar un medicamento eso ya me lleva a disminuir el rango de error porque puedo consultar incluso dentro del mismo documento dentro del mismo expediente si tengo cargados ahí todo mi inventario de medicamentos podría consultar cuál es la dosis del medicamento y de inmediato al saber el peso del paciente lo puede saber o el tiempo incluso de la duración del tratamiento eso es algo que también lo puede hacer una herramienta digital por eso y por otras cosas es que se ha vuelto más precisa la atención en salud las tecnologías digitales han empoderado a los pacientes y a veces tristemente lo han empoderado de más cualquier persona que tenga acceso al internet cualquier persona que tiene acceso a un buscador puede llegar y decir tengo estos síntomas y bueno doctor Google invariablemente dice que nos vamos a morir todos por cualquiera que sea el síntoma pero eso genera alarma en el paciente si este paciente no está usando la información de una manera adecuada de una manera controlada incluso podría ser que se salga de control es muy importante que aún cuando justamente el proceso no es en contacto físico directo que puede ser a distancia es muy importante mantener informado al usuario de qué es lo que se le va a hacer qué es lo que va a tomar cómo lo va a hacer y qué debe hacer en caso de situaciones de alarma o de emergencia y por último la salud digital ha hecho más asequible la atención médica de alta calidad en áreas de difícil acceso en México como les decía esto todavía está en proceso todavía está en crecimiento todavía tenemos altas zonas perdón de muy alta marginación que no tienen precisamente este beneficio sin embargo insisto sigue en proceso este asunto y ya para terminar me gustaría llevarlos a este a este escenario que propone justamente el Banco Mundial que tiene que ver mucho y que ha trabajado mucho a partir del 2005 no es un asunto reciente que ha trabajado mucho en la implementación de la salud digital cualquiera de nosotros se preguntaría qué tiene que ver el Banco Mundial con la salud y qué tiene que ver con la salud digital bueno el Banco Mundial además de todo lo que se dedica a hacer a estudiar a verificar y analizar ingresos a verificar y analizar gastos a construir o ayudar a construir presupuestos naturalmente que también se dedica a ver a qué se destina justamente toda la generación todo lo que un país genera económicamente cuánto gasta en educación cuánto gasta en infraestructura cuánto gasta en salud cuánto gasta justamente en la atención cuánto gasta en compra de vacunas cuánto gasta en compra de medicamentos y así numerosos etcétera el Banco Mundial propone seis escenarios que fortalecen o que complementan justamente la salud digital estos seis escenarios los construye en la iniciativa de mejora del desempeño de la atención primaria a la salud a través de la salud digital primero crear un ecosistema digital para empezar es ya un escenario muy ambicioso porque habla justamente de una infraestructura mínima suficiente para poder construir el ecosistema es decir una conectividad regular o normal como la conocemos tal vez en algunas ciudades tener un equipo que cumpla con determinadas características o tener un teléfono que cumpla con determinadas características o tener un iPad o una tableta que cumpla con determinadas características y que para empezar digamos la señal ya podría ser un problema sin embargo propone la creación de un ecosistema digital segundo que haya una transformación digital y que sea considerada y que sea contemplada como un proceso estratégico es decir un proceso planeado un proceso gradual y que pueda ser sostenido y que pueda ser además sostenible que pueda generar sus propios recursos para poder mantenerse y esto muy importante a partir de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 propone que no solo sea una respuesta a una emergencia sanitaria a una emergencia en materia de salud pública si bien muchos de los preceptos y conceptos de la salud digital se reforzaron ahora durante la pandemia durante la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 digo era muy común por ejemplo aquí en la Ciudad de México que si llegabas a un lugar había un código QR que tú podías escanear y que si había un caso positivo te avisaban ya sea que te marcaban o te mandaban un mensaje de texto y te decían que debías tomar ciertos cuidados ese modelo lo vimos a principios de la emergencia sanitaria en países asiáticos funcionó en algunos estados del país aunque como toda estrategia y toda intervención en salud pública si no es tan activa empieza a desgastarse la gente lo dejó de usar y eso se desgastó muy rápido hasta que prácticamente desapareció todavía hasta hoy seguimos encontrando esos códigos como seguimos encontrando estos muy útiles tapetes y jergas húmedas lo seguimos encontrando pero la gente lamentablemente ya no lo utiliza porque tampoco tuvo un proceso sostenido de mantenimiento que pudiera mantenerlo vigente el tercer escenario habla de teleasistencia como un proceso fundamental para atender o para brindar atención primaria a la salud durante una emergencia sanitaria y que puede ser beneficiosa para poblaciones en riesgo si bien habría que prepararnos justamente para una siguiente emergencia sanitaria y si bien podríamos pensar en cuál podría ser el origen de una siguiente emergencia sanitaria también sería factible y sería deseable pensar cómo podríamos aterrizar y utilizar estas herramientas digitales y tecnológicas para mejorar los procesos tanto de notificación como de intervención de actuación y de respuesta es indispensable y vuelvo a citar perdón la función esencial que habla del financiamiento es indispensable una inversión oportuna que hable y que sea destinada específicamente para el desarrollo de capacidades si bien habla o ya hablamos de que puede ser particularmente beneficiosa para poblaciones en una emergencia sanitaria también ya hablamos que no debe ser solo en un momento emergente que pueda ser sostenido durante el tiempo y que justamente eso habla de desarrollo de capacidades de capacidades de preparación de capacidades de actuación de capacidades de recuperación pero también de capacidades de entrenamiento y de mantenimiento justamente en la salud digital y por último evidentemente como todo plan lleva un tramo de control lleva una estrategia de control y de supervisión hay que evaluar la madurez digital de estos sistemas hay que estar viendo si son vigentes si el desarrollo es vigente es útil y de otro modo de no serlo pues evidentemente habría que regresar a este proceso de la reingeniería o iniciar un proceso de reingeniería para mantener vigentes estas intervenciones para que sea factible una evaluación integral sobre la salud digital y bueno eso es lo que les puedo platicar de cómo se articula la salud digital con la atención primaria a la salud muy bien vamos a tener espacio para una pregunta entonces alguien gusta realizar alguna pregunta para el doctor hola que tal doctor buenos días Carla de la universidad autónoma de yucatán no entré no vi los primeros slides de su presentación pero vi los últimos y me llamó la atención cuando hacemos estudios de intervención sobre todo en comunidades una de nuestras debilidades es sostenibilidad justamente llegas haces el trabajo funciona pareciera y después si tú te quitas se baja entonces en ese sentido este tipo de estrategias digitales como qué historia de éxito tiene donde puedan ser útiles y donde la telemedicina todo lo que tiene que ver remoto pueda tener éxito para justamente tener esta sostenibilidad gracias gracias Carla si historias de éxito hay muchas la década de los 90 hacia los 2000 hubo estudios de investigación que se lideraron justamente a partir de la utilización de sistemas digitales algunos utilizaban las famosísimas palms no sé si las recuerdan que eran como iPads muy pequeñas que justamente levantaban datos de una encuesta actualmente el Instituto Nacional de Salud Pública que hace intervenciones en comunidades muy alejadas también han desarrollado herramientas que utilizan estos juguetes tipo teléfonos tipo tabletas que hacen el momento de la encuesta pero las cargas o la transmisión de datos lo hacen en un segundo momento han diseñado justamente herramientas offline y que incluso en la vigilancia epidemiológica también se ha desarrollado se hace la captura en offline y en cuanto se tiene conectividad todos esos datos migran si es un obstáculo es un obstáculo importante justo lo mencionábamos al inicio de la presentación podemos dotar del mejor equipo a un centro de salud pero si el centro de salud no tiene siquiera luz pues es un primer obstáculo muy grande pero historias de éxito si hay insisto cito estas encuestas que se hacían a través de la Dirección General de Epidemiología bueno en ese entonces era el CENABS el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Control de Enfermedades y Vigilancia Epidemiológica y el Instituto Nacional de Salud Pública que hasta la fecha siguen haciendo este tipo de de trabajos con herramientas digitales gracias gracias gracias